Miren, les voy a decir, ayer estaba yo leyendo algunos de sus comentarios después de que terminó el programa, tanto en YouTube como en el Facebook, y hay gente que verdaderamente nada de lo que hacemos le gusta. Todo le molesta, cree que somos malos haciendo lo que hacemos, que si yo no sé la vida de mis invitados, que si el camarógrafo se tomó el tequila, que si el director de cámaras está borracho, que si el switcher no sabe switchar. Ustedes no saben verdaderamente la dificultad que representa hacer este programa o cualquiera otro. Entonces yo creo que todos, absolutamente todos los que estamos aquí merecemos tu respeto. Como tú mereces el nuestro. Y una manera de que nosotros te demostremos el respeto que sentimos por ti es pedirte que abandones la plataforma. No, no tiene caso verdaderamente que sufras, que padezcas el programa, que padezcas nuestra presencia, que pienses que ni somos talentosos, ni sabemos hacer las cosas, que lo único que hacemos es tomar y hacer malas cosas. No malgastes tu tiempo en esto verdaderamente, habiendo tanta oferta. Para los que sí quieren acompañarnos y valoran nuestro trabajo, yo sí quiero decirles que me dolió muchísimo porque yo sé el esfuerzo que cada uno de los que hacemos esto posible ponemos en cada una de estas transmisiones. Y créanme que si la cámara se mueve, que si el switcher está mal, no estamos haciendo un programa con los máximos recursos ni con las mejores condiciones que generalmente las grandes televisoras pues te dan, ¿no? Como la BBC de Londres, una cosa así, ¿no? Como BBS. Entonces sí me duele porque demeritan el trabajo de todos nosotros. Somos un equipo de trabajo que lo único que hemos querido es seguir haciendo lo que creemos que sabemos hacer, pero tú piensas que no. Esto es el día que tú digas porque eres bien chingón, ¿no? O dirijas cámaras, o seas el que switche, o que traigas un invitado, o que entrevistes a quien quieras porque te sabes la vida de absolutamente toda la gente. Mi obligación no es saberme la vida de toda la gente, ni de nadie, de hecho, ¿eh? La obligación de alguien que entrevista es preguntar y entre menos sepas mejor porque más curiosidad tienes y mejor preguntas haces y mejores respuestas obtienes. Entonces, una vez dicho todo esto, sí les quiero pedir que a quienes no estén conformes ni a gusto ni cómodos con lo que aquí ofrecemos y de manera gratuita, ¿eh? Y por el simple hecho de que disfrutamos mucho lo que hacemos y pasamos aceite muchas veces y trabajamos muchísimas horas para poder presentarte este programa en vivo y otros programas en vivo y para poder tener una enorme cantidad de contenidos en la plataforma La Saga, pues que te pases a retirar, ¿no? Yo creo que te debes respeto a ti mismo, no desperdicies tu tiempo en nosotros, verdaderamente. Y eso es lo que te tengo que decir porque es ofensivo y no estamos dispuestos a tolerar una ofensa más, o por lo menos yo. No voy a tolerar que ofendas a ninguno de quienes integran este gran equipo de trabajo. Insisto, de manera gratuita, estás viendo un contenido que a nosotros nos parece entretenido, divertido, interesante, aleccionador, variado y muy rico en muchas cosas y a nuestros invitados también, ¿eh? Y si no saben, pues no hablen y no opinen, pero si saben mucho, yo los reto a que vengan aquí y hagan la chamba que nosotros no sabemos hacer. Yo te presto mis cámaras, mis micrófonos, mi audio, que no es quizá lo mejor que hay en el mercado, pero ya lo quisieran muchos. Y nosotros lo hacemos con enorme esfuerzo, con enorme pasión y con enorme compromiso. Nadie nos está pagando nada, ¿eh? En fin.